No, otra vez, no es que quiera lastimarte Ya no tengo ni rencor, ya no puedo consolarte No me pidas más perdón, por eso no estoy lista para... Me despierto temprano, no hay mucho por hacer Mi cuerpo me pide que me duerma otra vez No es que quiera lastimarte Ya no tengo ni rencor Ya no puedo consolarte No me pidas más perdón Corazón, no estoy lista para hoy Mi corazón Es demasiado precio Vas llegando a mi casa Y ya no te quiero ver Escúchame, enterme, pareces una pared No es que quiera lastimarte Ya no tengo ni rencor Ya no puedo consolarte No, ya no te quiero Corazón, no estoy lista para hoy Mi corazón Es demasiado precio Corazón, no estoy lista para hoy Por eso no te quiero prestar No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero